La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables del Poli, con la colaboración de otras instituciones, realizó la 15ª Jornada Interuniversitaria con China, un evento donde todos nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer más de la cultura de este país. Tuvimos una parte sobre la cultura de China y sobre el chino, tuvimos una conferencia sobre la competitividad del país. Mi intervención específicamente buscaba responder la pregunta por qué China se ha abierto económicamente, pero no lo ha hecho políticamente y después tuvimos una intervención de una estudiante de la universidad que es de China, hablando sobre cómo China entiende a Colombia. Mi trabajo es enseñar a los colombianos el idioma chino y la cultura de China. Nosotros, nuestro instituto, nuestra misión es dar a conocer a los bogotanos qué es China, qué es su cultura, y lo hacemos a través de cursos de mandarín y de eventos culturales. Es una buena oportunidad para los estudiantes de Poli, ya que se puede conocer mucha cultura de mi país. 大家好,我是陈山,哥伦比亚技術大学的同学们,你们好。